Muy buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de T&Talk Legal, el programa en donde tratamos asuntos con tinte jurídico que tienen relevancia en la vida cotidiana de nosotros como personas. El día de hoy abordaremos la temática de la actividad jurisdiccional en tiempos de contingencia y tenemos un invitado muy especial que les presentaré más adelante, así que les invitamos a que comparten esta publicación y que interactúen con nosotros a través de las diferentes redes sociales mandándonos preguntas o comentarios sobre la información que les presentaremos. No se vayan y gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Y bien, pues para comenzar, permítanme presentarles a mi invitado de esta tarde, nos acompaña el licenciado Rolando Turrubiartes. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias. Gracias. Y pues bueno, licenciado, vamos a comenzar a tratar este tema. Déjenme les cuento que el licenciado Turrubiartes se desempeña como secretario general en el duodécimo juzgado mixto. Sí, soy secretario de acuerdo de sentencia, trámite, proyecto en el juzgado mixto del decimosegundo distrito judicial radicado en China, Nuevo León. En China, Nuevo León. Bueno, pues tenemos a un funcionario público con nosotros y qué bueno que se dio el tiempo licenciado de acompañarnos porque yo estaba meditando al analizar el tema de esta tarde y de pronto los ciudadanos o la sociedad civil común como que no tiene tanto acceso o contacto con la autoridad jurisdiccional. Las clases de civismo se nos enseña que los tres poderes del Estado, pues el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y fíjense que en mi experiencia, en muchas ocasiones al dar las clases ahí en la Escuela de Derecho, pues a los neófitos les preguntamos, bueno, ¿quién representa al Ejecutivo? No, pues que el presidente y sus secretarías. Ok. ¿Quién representa al Legislativo? No que las cámaras, la Cámara de Senadores y la de Diputados. ¿Y quién representa al Poder Judicial? Y en muchas ocasiones escucho que la policía, ¿no? Entonces está como que esta percepción que de pronto en la sociedad no se tiene y bueno, hay que conocer en qué consiste el Poder Judicial y cuáles son sus funciones, ¿no? Y pues básicamente nos gustaría que nos comparta en qué consiste su función y cuál es la finalidad de, en este caso, los juzgados o el Poder Judicial. Bueno, primero que nada, nuevamente agradecer la invitación y tocando el tema, el Poder Judicial es un organismo que se encarga de vigilar que la justicia, que la ley se cumpla y que llegue a todos los ciudadanos por igual, ¿verdad? Entonces, el Poder Judicial obtiene su trabajo, obtiene sus respuestas a través de un estudio que se hace respecto a los casos que se presentan por los ciudadanos. Un juzgado, que es el que se encarga de tramitar todo ese tipo de procedimientos, encuentra en su parte cúspide a un juez, un tercero ajeno a una relación o a una situación de personas. Vamos a imaginar que una persona tiene un problema con el vecino, acuden ante un tercero, que en este caso sería un juez, y el juez auxilia con funcionarios como los son secretarios. Hay secretarios que se encargan de audiencias, secretarios que se encargan de proyectar sentencias o autos o trámites, que son todo lo que se lleva a cabo previo a una sentencia. También se encuentran los escribientes, las personas que se encargan de auxiliar al secretario en la redacción de acuerdos o de audiencias. Acuerdo es un documento que realiza el juzgado en el cual da respuesta a una petición inmediata. Por ejemplo, quiero copias de un expediente, esa es una petición inmediata y se presenta el proyecto, se presenta la petición ante el juez y el juez determina si es viable o no, si es considerable o no, el dar esas copias o el autorizar a algún abogado, algún domicilio, cualquier situación que se pueda presentar. Aparte de los escribientes se encuentran también los archivistas, las personas que se encargan de resguardar todo lo que se presenta ante el juzgado. Obviamente las secretarias mecanógrafas que se encargan también de auxiliar a todo el resto del personal y los meritorios, que son generalmente estudiantes de derecho que buscan hacer un camino en carrera judicial. Buscan hacer méritos. Es correcto, así es. Ok, entonces estamos hablando de que cualquier ciudadano que quiera ejercer una acción legal para la que un tribunal o un juzgado sea competente, es aquí donde se acerca, presenta una demanda o presenta algún trámite y es en el juzgado con este personal que usted nos ha compartido que le van a dar trámite, cada uno con su función específica, ¿cierto? Así es, así es. Cualquier persona que pueda, que sienta que ha sido de alguna manera vulnerado o en algún derecho que tenga puede acudir a solicitar justicia en su caso. Ok. Y licenciado, como comentábamos al principio, de pronto no es tan común que la gente tenga un acceso directo a esta interacción entre pues el juez o los juzgados y pues ellos lo hacen a través de intermediarios que usualmente son los abogados. Correcto. Pero, ¿todos los trámites que se hacen en un juzgado o todos los juicios requieren de la intervención de un abogado? Es lo ideal, es lo ideal. Hay pequeños trámites administrativos que no es necesaria la presencia del abogado como la recepción de unas copias que se estén solicitando para presentarlas en algún otro procedimiento o llevarlas a inscribir al registro público o algunas copias necesarias, por ejemplo, en un caso de divorcio para inscribirlo en el registro civil. Ahí no es indispensable que esté el abogado, pero sí es lo ideal para que esté alguien presente y pueda simplemente corroborar que los derechos de su representado estén bien cuidados y salvaguardados. De acuerdo, es lo ideal tener o contar con una asesoría jurídica. Así es. Ok. Licenciado, pues estamos en tiempos complicados. Conversábamos al inicio, antes de comenzar con el programa, pues que la famosa nueva realidad ha implicado cambios en nuestra vida, pues en todos los ámbitos, yo creo. Simplemente usted y yo estamos a una distancia un tanto inusual para un programa de televisión, pero son los lineamientos que hay que seguir, así que hay que hacer caso. Pero, ¿cuál es el impacto que ha tenido, hablando de que los juzgados se encargan de la administración de justicia, de atender los asuntos legales de todas las personas? ¿Cuál ha sido el impacto de la contingencia sanitaria para la función jurisdiccional? Que así se le conoce, ¿no? A lo que hacen los juzgados, función jurisdiccional. Sí, bueno, lo principal primero, el Consejo de la Judicatura del Estado acertadamente emitió en el mes de marzo un comunicado, un acuerdo general en el cual, buscando salvaguardar la integridad primeramente de los trabajadores, así como de las personas que vienen a los juzgados, pues evitar precisamente cercanía y posibles contagios. Entonces, ¿qué sucedió se emitió? Bueno, se emite un comunicado urgente en el cual se suspenden labores, suspenden términos legales. Si alguien está pendiente de entregar algún documento o de dictarse alguna resolución, se suspende, no corre término alguno, no hay sanción alguna para nadie. Entonces, por un término prudente, se emite un acuerdo general que posteriormente se vino a complementar con un par de acuerdos más en donde ya se daban mayores especificaciones para poder dar trámite a los asuntos más urgentes. En este momento, el Poder Judicial del Estado se encuentra tramitando los asuntos que considera más urgentes y de mayor necesidad en lo que es la sociedad. Cuestiones de familia, cuestiones mercantiles, algunas cuestiones penales donde impera lo que es la privativa de la libertad de una persona o bien el resguardar precisamente a esa situación garantías para una posible víctima. Y en cuestiones, por ejemplo, de familia, se encuentra salvaguardar la integridad a través de las órdenes de protección o los asuntos de alimentos, que es imperante que una persona siga alimentándose día con día. Existen determinados, y esto se encuentra, lo podemos ver en la página del Poder Judicial, ahí vienen precisamente esos acuerdos generales y vienen determinados específicamente los asuntos que se consideran de extrema necesidad para una sociedad, para que se continúe en trámite y se siga salvaguardando la justicia para los ciudadanos. Ok, entonces hablamos de que el Poder Judicial en sus diferentes instancias retomará actividades de manera paulatina, ¿no? Es correcto. Usted mencionó el Consejo de la Judicatura, a lo mejor todos hemos visto por ahí algún comercial donde nos suena este nombre tan bonito, pero ¿a qué se refiere o qué es el Consejo de la Judicatura? A lo mejor algún espectador no tiene muy en claro qué es lo que hace esta institución. El Poder Judicial es estatal y también hay federal. En el caso de nosotros, a mí me toca hablar, yo estoy en el estatal, entonces la forma general que voy a hablar es hablando precisamente del Consejo de la Judicatura del Estado. Ok. El Consejo de la Judicatura del Estado es un organismo autónomo que se encarga de vigilar y de coordinar precisamente lo que es la función jurisdiccional o lo que son las actividades de un juzgado, propiamente dicho. Se encarga de determinar cursos, actualizaciones, capacitación para el personal en cuanto a lo que es precisamente los trabajadores o los empleados o los funcionarios públicos que prestan la importante labor de dar justicia a una sociedad, de darle seguridad, así como también de llevar los lineamientos a seguir para salvaguarda y protección tanto de lo que está en un juzgado o en el Poder Judicial como de las personas que solicitan ese auxilio judicial. Ok. Tiene una función como de coordinación y de supervisión. De vigilancia también, es correcto. Ok. Pues, licenciado, tenemos algunos espectadores y quisiera aprovechar para mandar saludos a Elisa, a Fanny Acevedo, a Rocío González, a Ilselinda Ramírez y a Anaís Suárez que nos están sintonizando. Muchas gracias por seguirnos. Gracias. ¿Te acuerdas dejarnos por ahí sus preguntas o comentarios? Y precisamente pregunta aquí Fanny Acevedo, hablando de que el asunto de la suspensión de términos, de la suspensión de actividades, pues, para empezar, plantea un desafío tremendo para los abogados litigantes, ¿no? Los abogados postulantes que ese es su trabajo. Sí. Entonces, preguntan por aquí, ¿ya abrieron los juzgados? Los juzgados están dando atención al público de manera limitada, ¿sí? El juzgado se mantiene cerrado en cuanto a sus instalaciones, sin embargo, en cuanto a las actividades se mantiene abierto, únicamente en los lineamientos que ya mencionamos, aquellos asuntos de importancia relevante. Si se necesita acudir al juzgado para revisar algún expediente o para tener alguna plática o alguna interacción con alguno de los funcionarios, sea escribiente, secretario o juez, se hace previa cita telefónica, se hace la cita, se da una fecha y una hora específico y ese día y esa hora, en ese momento, se puede llevar a cabo la revisión de expedientes o el diálogo con el funcionario que sea necesario. En lo que son audiencias, por ejemplo, se han reprogramado algunas y las necesarias se están llevando a cabo a través de una línea virtual, a través de un sistema de videoconferencia, en donde el link o la forma detallada se encuentra precisamente en la página electrónica del Poder Judicial. Ahí se encuentran a mayores detalles, pero ya las audiencias, aquellas que se están reprogramando y que estaban pendientes de desahogarse, se realizan a través de una línea virtual. Ok, entonces el asunto de la virtualidad también impactó al asunto de la administración de justicia. ¿Y cómo sería, de manera virtual, a lo mejor para que la audiencia se dé una idea, el desarrollo de una audiencia? ¿Cuál sería la diferencia entre una audiencia presencial y una virtual? ¿Qué hay que hacer o cómo se debe comportar uno cuando está en una audiencia judicial? Bueno, en realidad solamente cambia el escenario. La temática debe ser con respeto hacia las autoridades y las autoridades hacia los usuarios del servicio de justicia. Obviamente, previo al señalamiento de la audiencia, se buscó y se determinó que fuera el momento oportuno para esa audiencia, porque a veces nosotros como ciudadanos ignoramos los tiempos y podemos llegar a solicitar una audiencia de carácter testimonial. Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo necesito que en mi asunto vengan mis testigos, que son tales personas y que hablen de lo que está sucediendo. Pero posiblemente no sea todavía la etapa que el proceso marca. Un proceso judicial tiene ciertas etapas que deben de cumplirse. Ok. Eso es algo que conocemos como el debido proceso. Hay unas reglas preestablecidas. Entonces, si ya la autoridad judicial encontró que es el tiempo propicio para que se lleve a cabo esa audiencia, vamos a imaginar la testimonial. Que es cuando se les hacen ciertas preguntas a personas para que... Es correcto. ...prenso testimonio de algo, ¿no? Así es. Para que informen al juez sobre una situación que el juez puede ignorar o tiene un conocimiento vago con los documentos o con las pruebas que ya se han presentado. Y los testigos lo que van a hacer es redondear esa información para que el juez llegue a una sentencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, la plena identificación primero de las partes. Obviamente, también de los testigos, en su caso, siendo este el punto de ejemplo de un testigo. Obviamente, con las identificaciones previamente agregadas. Obviamente, se pueden agregar, ya sea en lo particular, a través de sistemas de buzón que tiene el Poder Judicial para aquellos asuntos que así lo requieran. O bien, a través de una plataforma que se abrió en el dado caso de que no se tenga la asistencia del tribunal virtual, que es la plataforma que se ha estado trabajando de años atrás, previamente a esta se solicita al juzgado. En un momento, sin necesidad de pandemia ni nada, se solicitaba al juzgado la autorización y se daba y a través de ese sistema se podían presentar documentos. ¿Ya existía entonces? Existía, pero hoy día, debido a esta contingencia, el Poder Judicial abrió más las puertas aún y determinó que no era necesario que estuviera autorizado previamente el tribunal virtual para presentar escritos de relevancia importante, valga la palabra, y a través de ella pueden también remitirse documentos que ya durante el momento de la audiencia, obviamente, se van a presentar las partes. Esto puede ser en video, es una videoconferencia, la realidad de las cosas. Puede ser en el despacho del abogado, es una computadora, una laptop. En donde el sistema LIC está dentro del mismo página del Poder Judicial, se identifican las partes, dan su nombre, sus datos generales, muestran la identificación a la pantalla, la generalidad es esa. Y ya de ahí se va desarrollando con las propias preguntas que los abogados que propusieron a los testigos hayan formulado. El juez va a calificar. ¿Qué es calificar? Es determinar cuál sí se puede y cuál no se puede realizar. ¿Cuál sí se puede? Aquella que tenga que ver con el asunto. Con el asunto. Nada más. Y que no tenga un carácter de ofuscar la inteligencia o causarle error al que va a declarar. En la generalidad es eso. Vale, no, pues entonces estamos hablando de que la nueva realidad, con o sin pandemia, demanda que los nuevos abogados estén capacitados para el uso de los medios electrónicos. Es correcto. De los medios virtuales. Y digo, tal vez se pueden optimizar las funciones así. Vamos a contestar a esta pregunta, licenciada. Nos pregunta Flor Ontiveros. Saludos a la doctora Flor. ¿Cuándo se lleva a cabo un juicio en un lugar distinto a donde? Ah, bueno, es pregunta. ¿Cuándo se lleva a cabo un juicio en un lugar distinto a donde se reside una de las partes, se deberá acudir siempre a ese juzgado para solicitar copia de los documentos o se pueden solicitar desde otro estado? ¿Se requiere servicio de un abogado para solicitarlo? Ok, a ver si entendí un poco la pregunta. Si yo estoy tramitando un procedimiento de un seminar aquí en esta ciudad y hay una prueba o un testigo que se va a desahogar en otro estado de la república. Es más, creo que por ahí va el asunto. Si no, ahorita que me lo aclaren, a lo mejor estoy entendiendo equivocado. Entiendo que la pregunta es, tengo el juicio aquí en Nuevo León, en juzgado cualquiera, y tengo una prueba que es desahogar en Chihuahua o en Zacatecas o en Jalisco, en cualquier otra parte de la república. Es obligación acudir directamente a este juzgado o al otro para el desarrollo de la misma, es donde se solicita la prueba. Aquí nosotros nos encargaríamos de enviar un exhorto, o es que es una comunicación documental a través de autoridad a autoridad, en donde les pediríamos el auxilio, en el dado caso de aquí de Nuevo León, a cualquier otro lugar fuera del juicio, pediríamos el auxilio, ellos localicen a la persona que fuere a declarar, en dado caso que sea un testigo. Si es la obtención de una prueba documental, por ejemplo un informe de catastro de otro estado de la república o de otro país, que también se puede dar a través de una notificación de carácter internacional, bueno, pues ahí no es necesario que vaya hasta el lugar del juicio, no es indispensable, lo puede tramitar todo a través del propio juzgado. Si se requiere una actuación especial por parte del juzgado que reside fuera del lugar del juicio, entonces sí evidentemente tendría que ser acudir directamente al juzgado. Un ejemplo podría ser que ya cambió el domicilio el testigo. Bueno, pues si está autorizado para hacer acuerdos o para resolver ese tipo de situaciones el juzgado que está por llevar a cabo la prueba, se acude directamente ante ese juzgado y se le señala el nuevo domicilio del testigo en su caso. Ahí sí, lo ideal es que una persona siempre vaya acompañada de un asesor jurídico. Es como cuando vamos a un médico, no podemos autorrecetarnos sin que exista una posible consecuencia. Puede ser que nos vaya bien, puede ser que no nos vaya tan bien. Entonces siempre es lo ideal consultar a un especialista. En este caso igual, siempre lo indispensable o lo más recomendable es acudir con una persona que tenga el conocimiento jurídico. Pero si la pregunta va a encaminar a decir, ¿es indispensable que esté presente la persona que solicitó la prueba en el lugar donde se va a desahogar? No, no es indispensable. A menos que sea una prueba de carácter personalísimo. Dependerá de la naturaleza del asunto. Vamos a encaminar una confesional. Si señala una prueba para que yo declare sobre algo, tengo que estar presente. No, no puede ir otra persona. Tengo que estar presente. Ok. Bien, pues vamos a hacer un pequeño corte, licenciado. Gracias por esta respuesta. Estaremos de regreso hablando ahora sobre algunas reformas nuevas y seguiremos tratando el asunto de la función jurisdiccional en tiempos de contingencia. No se vayan, que ya regresamos. Bien, pues estamos de regreso. Gracias por seguir acompañándonos en esta emisión del programa T&T Legal, el programa en donde queremos aportar a la cultura de la legalidad y a la socialización del derecho a través de conversaciones con expertos que, bueno, tratan temas que nos pueden servir como personas de la sociedad. Estamos hablando sobre la actividad jurisdiccional y mi invitado de hoy, el licenciado Rolando Turrubiartes, nos acaba de dar un panorama general sobre lo que hace el Poder Judicial en general. Y me gustaría, licenciado, que ahora nos hable acerca de la competencia. ¿Qué tipo de asuntos, por ejemplo, se llevan en su juzgado o cómo se arregla el Poder Judicial para clasificar los casos y atender los asuntos? Bueno, la competencia va implícito con lo que va unido con lo que es la jurisdicción. Ok. Voy a hacer una pequeña distinción y abordo ya la pregunta. Vale. Estudiantes de Derecho, tomen nota porque aquí viene. Bueno, jurisdicción es decir el derecho, es aplicar directamente la ley y la competencia es el campo de acción dentro del cual un juez va a poder ejercer esas funciones de decir el derecho, ¿verdad? Aquí le toca la justicia. ¿Cómo se determina la competencia? Se puede determinar a través del territorio, cuantía, grado y materia. La cuantía es respecto a, por ejemplo, la suerte principal, lo que se está peleando. Vamos a imaginar que yo le debo una cantidad de dinero a una persona y esa cantidad de dinero es mínima, dos mil, tres mil, cuatro mil pesos. Ok. Sí. Entonces existen juzgados de menor cuantía o juzgados menores. Ellos van a conocer de juicios que no excedan de una cantidad promedio. Ahorita creo que anda como los, se me va la cantidad y no quiero decir cantidades falsas. ¿Sí? Entonces, y existen los juzgados de primera instancia que conocen de mayor grado de reclamos. Ok. Entonces, cuantía nos referimos a cuánto, de cuánto dinero se trata el asunto. ¿Cuál es la suerte? ¿Cuál es lo principal? Ok. En cuanto a territorio, por ejemplo, es el campo donde se realizó o se llevó a cabo una actividad que nosotros consideramos que nos afecta o que nos están afectando. Ejemplo, ahorita nos encontramos en el municipio de Montemorelos. Sí. Montemorelos es un distrito judicial que abarca General Terán, que abarca Rayones y Allende. De todo lo que sea dentro de esos municipios, lo va a ver el juzgado de Montemorelos. Ok. En relación con el territorio. Es correcto. Bien. Entonces, en cuanto al grado, la competencia del grado se refiere a si es primera instancia, segunda instancia. La primera instancia son todo lo que conocemos nosotros en general, los ciudadanos, bueno, tienen una queja, van ante un juzgado o van ante una autoridad de carácter penal o un ministerio público. Aquí hago un pequeño paréntesis recordando la primera pregunta que decía de que puede haber personas que confundan a la policía con lo que es la aplicación de la justicia. Sí. Y los carácteres de seguridad pública o la policía, propiamente dicho, dependen del ejecutivo, dependen del ministerio público que depende del gobierno del Estado y no del poder judicial. Ok. Ahora sí, cerramos el paréntesis. No depende de nosotros la policía. Vale. Bueno, el grado se refiere a que si se conoce en primera instancia o por un juez o bien si se va a un segundo grado, que es ante los magistrados, que son los órganos revisores de lo que hace un juez. Si el juez se equivoca en alguna situación a la vista de alguna de las partes, puede solicitar que lo revise un magistrado. Ok. Y el magistrado determina si estuvo bien o no bien realizada la función del juez. Es decir, que el ciudadano, entonces, al gestionar ante un órgano de administración de justicia, está como blindado, ¿no? En caso de que el juez haya cometido alguna omisión, puede subir de nivel y se le puede garantizar la administración de justicia adecuada. Así es. Tiene esa garantía. El ciudadano creo que tiene muchas herramientas para poder encontrar la justicia a sus casos particulares. Ok. Ya para concluir, en cuanto a la materia, que es una de las cosas también muy importantes, es respecto al fondo que se está buscando. Hay cuestiones de materia familiar. Alimentos, convivencias, testamentos, adopciones, divorcios. Existen cuestiones de materia mercantil, ¿no? Cuestiones de pagarés, cheques, bancos, hipotecas, bancarias, fianzas, contratos mercantiles, contratos entre empresas y contraempresas. Claro. Es diferente. Precisamente, licenciado, tenemos por aquí algunas preguntas referentes a el asunto, supongo que es en materia mercantil, el asunto de un pagaré. Dice, pues yo supongo que por el asunto de la contingencia, ahorita, pues la economía de todos se vio afectada de alguna manera, directa o indirectamente. Y puede llegar el caso en el que una persona que se haya comprometido a pagar una deuda, pues no se encuentra en condiciones, ¿no? Tenemos este famoso papelito, que es un título de crédito, que se llama pagaré. Así que vamos a enfocarnos en este tema. ¿Qué es un pagaré y cómo debemos hacer un pagaré? ¿Cuál es su función? Un pagaré es un título de crédito. Esa es la palabra, esa es la frase sacramental que utiliza la ley, título de crédito. Hay algunas personas o maestros de derecho que le llaman título valor, tiene un valor. Es un documento en el cual trae literalmente la orden de pagarle a una persona una cantidad específica en dinero, ¿sí? Los elementos que puede traer un pagaré o que debe traer un pagaré son la fecha de suscripción, cuando se suscribió, quién se está obligando a pagarle una cantidad, a quién, no importa el origen de esa obligación. Yo, en este momento, si de mí nace hacia ti, decir, ah, mira, aquí te extiendo un documento en donde digo que te voy a dar 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos, X cantidad, y la pongo para que la cobres el día 15 de este mes o el día 15 de diciembre. Tengo que poner una fecha de cobro, un lugar de cobro, mi firma y de ser preciso ya sería establecer algún interés, ¿sí? Porque si no se pone el interés, bueno, nos vamos a lo que la ley determina en los intereses legales, ¿verdad? Pero eso es en sí un título, en este caso pagaré, que trae implícito lo que es una obligación de pagarle a alguien, trae un beneficiario, un obligado, una fecha de cobro, un lugar de pago y la firma de la persona que se está comprometiendo a hacer ese pago. Ok, entonces entiendo que en este documento que se llama pagaré, que usualmente uno lo compra en la papelería, ¿no? Ya está el formatito ahí con todos los requisitos, pero no necesariamente debe de ser este formatito, sino con que tenga los elementos, ¿no? Es correcto, sí. Yo he escuchado por ahí que en ocasiones, en casos de confianza, se dan faltándole algún elemento, se da firmado o en blanco, ¿no? En este caso, la recomendación, ¿cuál sería al momento de elaborar un pagaré? Usted mencionó que no es necesario poner lo que origina esa obligación, pero pues que sí deben estar esos elementos. ¿Cuál sería la recomendación entonces para evitarnos algún problema por ahí? Si, por ejemplo, yo en el caso, vamos a imaginar que yo me comprometo a darle una cantidad de dinero a una persona, ¿sí? Puede ser desde porque me prestó una cantidad de dinero, yo te lo devuelvo al término de dos meses, tres meses, un año. Entonces, yo que me estoy comprometiendo a hacer un pago, entonces, fijarme bien el nombre de quien se lo voy a dar, ¿verdad? Que no haya confusión. Ok. Que mi nombre esté correcto también. Es lo ideal, ¿no? Se puede dar casos de que haya homonimias, es decir, nombres parecidos, Juan Méndez, con otro Juan Méndez. Ok. Exactamente. Especificar bien la fecha de pago, la cantidad con número y letra para que no haya lugar a duda, porque en ocasiones ocurre, nos ha tocado en los juzgados. Le puedo agregar un par de ceros. Le agregan tres, cuatro ceros más y reclámalo, ¿no? Y a ver cómo se defiende la otra persona. Nos puede ocurrir, ¿no? Entonces, siempre número y letra, ¿no? Buscando que sea con la misma tinta, porque también nos toca que vienen los pagares con una tinta roja, una cantidad, con la firma con tinta azul y con tinta verde, otra, y se presta a muchas situaciones. Ya se ve medio sospechoso en lo correcto. Correcto. Especificar bien la firma, cubrir todos los elementos principales, fecha, lugar de pago, fecha de emisión, cantidad, número y letra, y la firma y nombre completo de quien lo está suscribiendo. Ok. Sí. Eso es muy importante. Fecha de pago también, para poder determinar en un momento dado si ese documento puede ser cobrable o no al momento de su presentación. Una de las características de los títulos de crédito es de que es una prueba preconstituida. ¿Esto qué quiere decir? Que desde antes ya existe la presunción de que me he obligado a pagar una cantidad. No se necesita otra cosa. Basta con la presentación del documento. Es como un cheque cuando yo voy al banco, basta con que lo presente. El banco no me pide mayor prueba. Lo más una credencial del elector para corroborarla el nombre de quien lo está cobrando, pero no pide un juicio previo para cobrarlo. Basta con la presentación y se debe de pagar. De acuerdo. En el caso que estamos mencionando, en el que de pronto nos vemos afectados en la economía por la situación social actual, ¿cómo procedería? En uno de los programas acá, le cuento, en el primer programa de T&T Legal, hablamos de la mediación como una salida alterna, ¿no? Pero estamos hablando ahora de procesos judiciales. ¿Qué hacer en caso de que la persona que se comprometió a pagarme no me quiere pagar o se hizo el perdido o simplemente está siendo irresponsable y no quiere cumplir con esa obligación? ¿Cuáles serían las medidas que como ciudadano tengo para accionar y qué procedimiento habría que seguir? Bueno, aquí ahorita, por ejemplo, estamos hablando del pagaré. El pagaré basta con su presentación, basta con que yo me presente con mi demanda ante un juez competente. Ahorita mencionábamos, por ejemplo, qué materias vemos en el juzgado donde yo me encuentro adscrito. Que es uno mixto, ¿verdad? Es un juzgado mixto. Vemos todas las materias, excepto materia penal, que por situaciones de seguridad se remitieron hacia Monterrey los asuntos penales que estaban en China. Bien, entonces existen juzgados específicos de materia mercantil, son los juzgados concurrentes, ellos son los ideales para conocer del procedimiento. Si la situación se da, por ejemplo, en China o aquí en este caso en Montemorelos, que en Montemorelos tienen también un juzgado mixto, se presenta directamente ante el juzgado mixto la demanda. Bien, se hace una demanda, se agrega el documento, no es necesario decir me prestó y me comprometí, pero me le presté y después me va a pagar, no es necesario, baste con la presentación del título de crédito. Obviamente que se haya vencido la fecha de pago, se comprometió a pagarme el 15 de mayo y estamos a 16, no me ha pagado y es viable, es cobrable. Entonces se presenta, no requiere mayor elemento de prueba, salvo que la otra parte, al que se le reclama la cantidad, se defienda y diga yo no firmé, yo no me comprometí, ese documento está alterado, que debata o que rebata lo que viene dentro del documento. Entonces ahí es cuando ya viene una oportunidad para ofrecer pruebas de que efectivamente esta persona se comprometió a pagarme tal cantidad de dinero. ¿Qué sucedería si se pasa un tiempo? Existe algo que se le llama prescripción. Prescripción es la pérdida de un derecho por lapso de tiempo, prescripción negativa o positiva. En el caso de la negativa, tengo seis meses para cobrar, vamos a imaginar que es el día 15 de mayo, entonces tengo seis meses para cobrarlo, hacerlo efectivo a través de un juicio. Pasan esos seis meses y no lo es efectivo, entonces ya tendría que hacer otro tipo de procedimiento, ya no sería ejecutivo. El procedimiento se llama juicio ejecutivo mercantil. Se llama ejecutivo por la rapidez, por la rapidez, por la premura, porque se ejecuta en el momento que se presenta. De ahí el nombre de título ejecutivo, se ejecuta en el momento. Ok, pues está excelente la información. Y fíjese que estoy pensando, licenciado, con esta información que nos comparte, que en ocasiones hay personas a las que no nos gusta endeudarnos, así que probablemente nunca firmaríamos un pagaré. Pero en ocasiones, en el ámbito de la confianza o de la amabilidad con nuestros seres cercanos, pues nos solicitan que firmemos como, pues como, ¿cuál es la palabra? Como aval. Como aval, sí. Sí, para garantizar el pago de estas personas. ¿Cuáles serían los riesgos? O sea, si a mí no me gusta endeudarme, yo nunca voy a firmar un pagaré. Pero viene mi hermana, viene mi primo, viene el cuñado, vienen diferentes personas y yo por hacerles el favor, confiando en que no va a ser necesario, ¿verdad? ¿Hasta qué punto responde un aval en caso de que, por ejemplo, la persona por quien yo firmé, pues sea demandada para ejecutar ese pago? Un aval se convierte automáticamente también, es una garantía, porque propiamente el documento no entraña una garantía específica. Si se establece un aval, el aval resulta una garantía personal. Si no pago, vamos a imaginar que yo me obligo a una persona a darle una cantidad de dinero, no cumplo, se le puede requerir al aval para que haga el pago de esa deuda o de ese pago comprometido. Si yo me ofrecí o me comprometí a pagar 50 mil pesos y no los pagué, muy posiblemente me los reclamen y a la vez también se lo van a reclamar al aval. Si el dado caso que ninguno de los dos paguemos a ese compromiso, entonces ya vendrían sobre nuestros bienes particulares. Para un momento dado, si proceder a un secuestro de bienes y si se va al extremo, a un remate de bienes. Y sobre eso se cobraría la cantidad de vida. Ok. El secuestro de bienes se refiere a que ellos tomarían la posesión de nuestros bienes, ¿verdad? Porque de pronto tenemos la idea de secuestro como el penal, donde retienen a alguien y extorsionan a la familia. Es correcto. Bueno, sí, en materia mercantil existe lo que es el embargo y el secuestro. La diferencia entre uno y otro es que en el embargo es un señalamiento nada más. Yo vamos a imaginar que alguien me dé una cantidad y acudo al domicilio y señalo, vamos a imaginar que tiene un vehículo. Señalo para embargo ese vehículo. Ok. Si no me liquida durante el proceso, puedo solicitar posteriormente el remate del mismo. Siempre y cuando pertenezca al deudor. Si no pertenece, pues no, no puedo irme con bienes que no le pertenezcan a él. Entonces, solamente es el señalamiento. Si a pesar del señalamiento la persona no cumple con el pago, a pesar de que se determine que realmente me debe esa cantidad, entonces yo ya con mi sentencia favorable de que realmente me debe ese dinero, vamos a mirar los 50 mil pesos, previa a una garantía que yo tengo que dar también por los posibles daños que le pueda causar al propietario legítimo de ese vehículo. Doy una garantía que me fija el juzgado. Entonces, ya yo señalo, ahora sí, para secuestro y señalo a un depositario, un tercero, que va a cuidarlo. En dado caso de que no me pague aún, si se sigue sin pagarse, entonces ya pasamos a la etapa de ejecución, en el cual ya viene lo que es la subasta o la venta judicial, su remate y de la cantidad que se obtenga de esa venta, se me paga lo que a mí se me deba. Si hay un remanente, vamos a imaginar que el vehículo cuesta 100 mil pesos. Y se deben 50. Se deben 50, me dan mis 50 y los 50 al otro señor. Señor, usted ya pagó su deuda. Aquí están sus 50. Entonces, hasta ese punto se compromete el aval, ¿no? Hay que tener cuidado o hay que comprender a profundidad lo que implica ser aval. Es sí. Ok. Licenciado, estábamos hablando también de que se podrían dar en cierto momento algunas pruebas, porque también se puede dar la posibilidad de que, como usted mencionó, alguien haya falsificado la firma o a través del engaño me hayan hecho firmar algo. En blanco. En blanco, sí, o que definitivamente yo nunca haya firmado. ¿Qué medios de defensa o qué pruebas puede aportar una persona en esta situación? La prueba que generalmente se ofrece y que resulta favorable es la pericial. Vamos a imaginar que el documento fue alterado en cuanto a la cantidad. Ok. Sí, o en cuanto a la firma. También puede ser que yo diga, yo nunca firmé, no conozco al señor. Sí, entonces, bueno, se lleva a cabo una pericial caligráfica comparando las firmas. Si en verdad no corresponde al obligado, muy posiblemente ese título de crédito no prospere y se le absuelva a la persona demandada. Ok. Si es alterado, también hacer ver al juzgado o al juez en qué consiste la alteración del documento. Si está tachoneado, si la cantidad no es precisa, si hay una diferencia entre lo escrito, entre la letra y la cantidad. Ok. La corte ha establecido que entre el número y la letra, prevalece la letra. Por eso es bien importante poner la cantidad con letra. Puede ser que alteren. A lo mejor solo eran 5 mil pesos y le agregaron dos terceros más, pero si en la letra viene específico. Va a estar más complicado modificarlo. La prueba principal generalmente es la pericial. También se puede robustear con confesionales, testimoniales, cualquier otro documento, oficios a los bancos o a quien haya que hacerlo. Pero la prueba que termina siempre robusteciendo es la pericial. De acuerdo. Bueno, vamos a tener nuestro corte y regresando seguiremos hablando de la actividad jurisdiccional. Déjenme les cuento que si están interesados en asuntos legales, la Universidad de Montemorelos tiene una oferta académica que te invitamos a que la consideres y que te des una vuelta por la página de la universidad, así como la página de Facebook de la Escuela de Derecho UM, que estaremos encantados de asesorarte y orientarte para que puedas estudiar con nosotros. Ya volvemos. Estamos de regreso en nuestra emisión del programa T&Talk Legal. Les agradezco por seguir acompañándonos y quiero enviar saludos a aquellos que nos han seguido. Tengo saludos para el profe Lorenzo Tello. Profe, un gustazo que nos esté viendo. Para Edith Prieto, para la maestra Thais Herazo, para Peñates Mexicanos, el usuario, para Silvia Martínez, Mayra Torres, Edali y Karina Suárez y también para Uriel Suárez, mi señor padre. Un saludote, papá. Gracias por sintonizarnos. Ahí compartan la transmisión y déjenos sus comentarios para interactuar. Estamos hablando en el marco de la función jurisdiccional con nuestro invitado, el licenciado Rolando Turbiartes, sobre los asuntos mercantiles. Estábamos hablando, licenciado, del pagaré. Y fíjense que nos hacen una pregunta media curiosa por aquí. Fíjense, aquí en la Universidad de Montemorelos, la carrera de Derecho es nueva, es pionera. Apenas tuvimos nuestra primera generación de graduandos en este año, que fue una graduación virtual por las condiciones, pero bueno, tenemos dos graduandos que fueron nuestra primera generación. Estamos muy contentos por eso. Y tratamos de cambiar ese paradigma. Usted, pues, como funcionario en la actividad jurisdiccional, conoce de la cierta fama que se tiene de los abogados, ¿no? De que se nos tacha a veces de corruptos o de tranzas, de que te vamos a engañar con alguna forma. Y digo, a lo mejor la sociedad nos castiga justamente, ¿no? Pero no es la regla. Hablamos de que podemos formar y que podemos ser, pues, personas que se desempeñen en su área profesional de manera íntegra. Y justamente nos hacen una pregunta que tiene que ver con esto. Hablando de pagarés o de asuntos mercantiles, dice, Fanny Acevedo, ¿a quién se acude o bien qué se puede hacer si el licenciado no supo llevar el caso o cobra honorarios fuera del porcentaje indicado? Qué triste situación, pero ¿qué hacemos si nos pasa esto? Si alguien, a lo mejor no bien preparado o pues con malas intenciones nos lleva a algún caso. Sí, bueno, son muchas las condiciones que se pueden dar en una situación de esas. Puede ser que el abogado no esté siquiera titulado, ¿verdad? Se puede uno encontrar con esas condiciones de que el profesionista del derecho, quien está ejerciendo la asesoría jurídica o la tramitación de un proceso, no tenga el conocimiento para hacerlo, ¿no? Entonces, se encuentra contemplado en el Código Penal sanciones para aquellas personas que se sostentan, en este caso como abogados, sin serlo o que le causan un perjuicio a sabiendas del daño que le están causando al cliente, ¿verdad? Se encuentra contemplado y puede presentar su denuncia, en este caso sería ante el Ministerio Público, y hacer ver qué fue lo que sucedió. Existen muchas condiciones. ¿Qué es lo ideal? Revisar que el abogado realmente sea una persona que tiene su cédula, su cédula profesional, preferentemente la firma de un contrato de prestación de servicios. Ok, que eso sería muy importante. Sí, para que ahí pueda determinar tanto que el cliente, por decirlo de alguna manera, el cliente o el usuario que busca justicia para su asunto, sepa a qué se está comprometiendo ese abogado, ¿verdad? Y en un momento dado no lo cumple reclamarlo, porque en un convenio, en un acuerdo entre personas, siempre tiene que haber una certeza sobre qué es lo que va a ser el otro, cuál va a ser el pago, porque entendí que varía el cobro, un día a lo mejor dice, voy a cobrar 10 mil pesos, y a la mitad del asunto, y dice, sabes que van a ser otros 10 mil pesos, y al término del asunto van a ser otros 10 mil pesos, y ya le cambió el costo de honorarios. La ventaja de firmar un contrato de prestación de servicios sería que el costo está fijado ahí, ¿verdad? Es correcto. Si en el mismo contrato ponen salvedades de que, bueno, si existe un procedimiento de apelación, te puedo cobrar tanto. Hay abogados que pueden decir, yo te voy a cobrar tanto por X juicio, independientemente de lo que resulte. Lo ideal es de que se ciernen los abogados o se obliguen a lo que viene en el arancel de abogados. Es lo ideal. Hay una norma. Hay una norma, exactamente. Existe un arancel regulatorio de los gastos honorarios que puede solicitar un abogado, de forma general. Sabemos que en cuestiones de práctica, pocos abogados realmente siguen ese arancel. La mayoría siguen más una demanda de mercado, de oferta, de verdad, y contraoferta. Lastimosamente, lo ideal es que fuera el arancel. Al final de cuentas, es un servicio que está en el mercado, ¿no? Es un servicio, exactamente. Es como cualquier otra actividad que da servicios. Ahorita, como bien referías, existe el estigma de que el abogado o la persona que estudia Derecho termina corrompiéndose o realizando malas actividades o malas prácticas. Es desafortunadamente una idea general. Es como decir que todos los médicos realmente no van a curar, van a hacer otra cosa, o que todos los contadores o cualquier profesión, o todos los mecánicos no saben hacer. No podemos hablar en general. Como los hay malas prácticas, también los hay personas que buscamos un cambio, buscamos hacer una diferencia en ese rubro en particular. En este caso, pues de la justicia, ¿verdad? Claro. Pero instancias, sí existen instancias que pueden en un momento dado condenar o reprender esa actuación indebida del abogado. De acuerdo. Ok. Pues ahí está la respuesta para Fanny. Y precisamente relacionándonos con esto, licenciado, ¿el Poder Judicial ofrece algún servicio en caso de que una persona no tenga recursos o esté en un cierto grado de vulnerabilidad que no tenga para contratar un abogado, ¿hay alguna opción que el Poder Judicial ofrezca para llevar su asunto? Más que el Poder Judicial, el Poder Judicial no puede ser juez y parte, no podría darle los beneficios a una de las personas buscando los apoyos en el caso de que no tengo dinero para poder pagar un abogado y el juez no se puede convertir en juez y parte. Lo que hacemos en el Poder Judicial es canalizarlos a alguna institución de defensoría gratuita o económica. El gobierno del Estado de Nuevo León pues tiene establecido la dirección de defensoría pública. Nosotros generalmente los canalizamos con los compañeros de defensoría pública. También existen algunos despachos de asesoría jurídica gratuita que se encuentran dentro de las mismas universidades. El Tecnológico Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, creo que también la Libre de Derecho. Hay varias universidades que mantienen un departamento jurídico de asesoría gratuita. Algunos no solamente asesoran, sino que llevan el caso completo. Porque hay algunos departamentos de algunas universidades que solamente dan la asesoría. No se presentan los juzgados, no hacen los escritos, solamente dan orientación. Ok. Es como su forma de aportar a la sociedad. Es correcto. Probablemente tengamos uno en la Universidad de Montemorelos muy pronto. Esperemos. Ahí con colaboración de nuestros maestros y alumnos. Pregunta Peñates Mexicanos. ¿Hay programas en Internet, libros o algún documento que podamos leer para saber más información que usted recomiende como profesional sobre el tema? Hay infinidad de libros. Cosa de meterse a buscar, ¿no? Sí, habría que ver el tema en particular, habría que ver qué es lo que buscamos. Por ejemplo, de materia mercantil existen infinidad de textos respecto a un solo tema. Por ejemplo, Pagaré. De Pagaré existen muchos. Los que vemos en la universidad, vemos muchos en la universidad y todavía los que no vemos en la universidad. Continuamente están saliendo textos muy didácticos, otros no tanto, unos más técnicos. Habría que ver en específico qué quiere la persona encontrar, en qué materia, si es filosofía del derecho, si es derecho administrativo, agrario, tributario. Habría que ver eso en específico. Hay mucho texto. Hay que darse una vuelta a la sección de derechos de alguna librería. Sí. Seguro que encuentra algunas opciones por ahí, Peñates Mexicanos. Bueno, licenciado, vamos a ir cerrando. Este es nuestro último segmento. Y antes de comenzar la transmisión, usted me comentaba de que parte de la función jurisdiccional es afrontar estas nuevas reformas que se van presentando y que de alguna manera regulan o afectan el comportamiento de la sociedad, ya sea para bien o para mal. Y una de esas reformas que recientemente se presentaron, bueno, ya no tan recientemente, es el asunto del divorcio incausado. Nosotros compartimos ese valor de la familia, la familia como núcleo de la sociedad. Creemos que es donde se desarrollan pues virtudes que al final de cuentas impactan a una escala mayor en la sociedad. Y bueno, cuéntenos en qué consiste esta nueva modalidad del divorcio que de pronto uno ve las estadísticas y están impactantes, ¿no? De que pues hay mucho divorcio en la actualidad. ¿De qué se trata esta nueva modalidad de divorcio incausado y cuál es la diferencia o en qué consiste la reforma? Bueno, el divorcio incausado, hoy denominado así porque al inicio había un divorcio sin causa y después ya le denominaron incausado en lo que es la legislación local. Anteriormente, el formato, no existía una regulación específica de cómo iba a ser ese divorcio sin causa porque anteriormente tenía que comprobarse una causa para poderse divorciar. Evidentemente, nosotros siempre hemos tenido en la mente de que lo primordial para una sociedad es la familia y la familia se conforma a través de un matrimonio. Esa era la forma común o aceptable en su momento. Hoy día ya vemos que hay una diversidad en cuanto a lo que es la determinación de lo que es una familia. Hay familias extensas, familias integrales, etc. Y hoy día, junto con esos cambios, se fue desarrollando una mentalidad un poco más abierta. Entonces, inicia con una jurisprudencia hubo un conflicto entre dos estados del sur del país en donde una persona que habitaba en un estado, en una ciudad, se divorcia o decide entablar divorcio en contra de otra persona, que es un cónyuge, que se encontraba radicando en el estado vecino, en una ciudad vecina. Una legislación contemplaba que no había necesidad de acreditar una causa de divorcio y la otra sí. Entonces, cuando existe ese conflicto, se va directamente hasta la Suprema Corte, se va hasta la Corte y ahí determinan, a través de una jurisprudencia, o determinan la Corte, la mayor casa de justicia del país, que debe de prevalecer el interés del ser humano por su felicidad, su desarrollo. Entonces, determina que considera inconstitucional o fuera de los paradigmas de un derecho humano el obligar a una persona a acreditar o a justificar una causa para separarse de alguien, lo cual podría obligarlo a un estado de infelicidad y impedir su desarrollo. De ahí nace la necesidad para muchos estados y posteriormente, pues ya prácticamente lo vemos en todas partes, de un divorcio sin causa. ¿En qué consiste? Baste con que una persona, vamos a imaginar el señor Juan y la señora María o el señor A y la señora B están unidos en matrimonio, pero uno de ellos decide que ya no desea estar unido en matrimonio, presenta una solicitud o demanda de divorcio ante un juez de lo familiar o un juez mixto, dependiendo del tipo de juzgado que se encuentre en el lugar. Hace la solicitud, no está obligado a señalar una causa, ni abandono o adulterio o ni cualquier causa que antes sí se mencionaba, solamente deseo divorciarme, los requisitos esenciales son el domicilio de la persona que está reclamándolo, el domicilio de la persona que va a ser demandada, si existen hijos señalarlos y con quién habitan, decir a qué se dedica cada uno de ellos y hacer la petición ante el juez, agregar las actas de matrimonio y de nacimiento de los hijos en su caso y se hace la solicitud, se da la oportunidad a que la parte que no desea divorciarse pueda en un momento proponer cómo quedarían las condiciones en cuanto a alimentos, entre cónyuges o con los hijos, convivencia y los bienes que se hayan adquirido durante el matrimonio. Que estas serían las consecuencias de la disolución del vínculo matrimonial. Al final de cuentas, exacto, porque hoy día el divorcio prospera aún y aunque la otra parte no esté de acuerdo. El divorcio se va a dar. ¿Por qué? Porque dice por la legislación y por la corte también de que prevalece el derecho humano de uno de los dos a ser feliz, es decir, el que lo solicita, no mantenerlo atado a alguien. Su raíz nace de la idea de que al existir ese conflicto se puede presentar situaciones de violencia intrafamiliar. Entonces, para evitar esa situación, lo más saludable consideró la corte es separar a las personas. Ok. Entonces, si entendí bien, anteriormente se exigía que se demostrara una causa. Así es. Ahora, actualmente, pues por el criterio ya no es necesario. Ya no es necesario. Y bueno, tenemos por ahí la referencia todo me es lícito pero no todo me conviene, ¿no? De pronto habrá que notar que el hecho de que tengamos acceso a estas opciones, pues no necesariamente significa que haya una mejoría para la sociedad, ¿no? En el criterio personal de cada uno. Es verdad, es verdad. Ok. Y para puntualizar, licenciado, estamos casi por terminar. Tal vez podemos hablar de esto en otro programa. Claro que sí. Usted nos acepta la invitación. Claro que sí. Vamos a puntualizar cuáles serían los efectos de la disolución del vínculo matrimonial. Hablando del divorcio en causado, habría que regular la convivencia. ¿Convivencia? El objetivo es la disolución del matrimonio. Ok. Después de eso, si no se estableció por las partes las condiciones que siguen después, como son la patria potestad en cuanto a los hijos, convivencia, alimentos, liquidación de los bienes que se hayan adquirido en caso de que exista sociedad conyugal, si no se determinó eso, se deja la puerta abierta para que se haga a través de un procedimiento diferente con posterioridad al divorcio. Independiente. Independientemente. O bien, eso ya depende mucho de la situación en particular porque puede ser que el mismo juez encuentre que se haga a través de un incidente. Un incidente es un pequeño juicio que le sigue a la disolución del matrimonio. Ok. Y hay otras situaciones que tienen que ser autónomas. Ya el juez lo determina dependiendo del caso en concreto, ¿verdad? Pero si la situación específica que debe de verse ahí son alimentos que puede darse entre cónyuges. Que los alimentos, a lo mejor alguien se imagina el pollo, el pan, pero se refiere a la manutención, Es correcto. Los alimentos abarcan lo que es la manutención, la asistencia médica, en caso de los hijos proporcionar lo necesario para que obtenga un oficio o una profesión que sean honestos y adecuados a sus condiciones sociales. Ok. También lo que es el recreo o recreación, ¿no? Este, un niño debe de tener un estado de recreación también, no solamente el estudio y la asistencia médica, necesitan también sentirse libre, jugar un poquito, olvidarse de eso. Integral. Exactamente. Ok. Entonces, todas esas condiciones a la par de la convivencia de días y horarios específicos, ¿verdad? No, pues, excelente licenciado, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos e ilustrarnos con estos temas. Estamos dando por terminada nuestra transmisión de hoy. Gracias por acompañarnos y les invitamos a que nos sigan todos los jueves a las 5 de la tarde en T&T Legal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!